Omar, bueno, estamos en Tafiguejo, las obras que se están llevando adelante de refacciones, de remodelación de la avenida Alem, que inicia aquí en el cruce donde estamos nosotros con el camino del Perú, o Perú-Sud como le llaman, y se va a extender hacia el este por toda esta arteria principal. Por el momento del avance de las obras llega hasta tres cuadras y ya se está acercando a la zona más comercial, la zona bancaria, en donde también hay confiterías, y es la renovación de veredas. Hemos podido hablar con el secretario de Obras Públicas del municipio de Tafiguejo, Roberto Barrera, quien explica mayores detalles de esta obra que se va a extender por 14 meses, una renovación total de la avenida Alem. Escúchenlo. La obra, como ya lo habíamos cruzado en otras oportunidades, tiene un plazo de 14 meses, estamos en la etapa de renovación de las veredas, la obra implica también renovación de la calzada, ensanchamiento de la platabanda con una ciclovía, cambio de luminarias. Estamos en los primeros 300 metros prácticamente, hemos empezado a trabajar por la manzana que rodea acá a la parroquia, y bueno, ahora retomamos la avenida Alem. Están haciéndolo sin el corte del tráfico. Así es. Al menos, bueno, por la avenida Alem, ¿no? Porque San Miguel de Arcángel está cortado. Así es, en San Miguel de Arcángel se encuentra el obrador, entonces ahí está cortado el tránsito, pero sobre Alem estamos trabajando sobre veredas, como te decía, próximamente ya estaríamos cortando la calzada y el tráfico, porque ya empezamos a levantar el pavimento, a renovar el pavimento, a trabajar sobre la platabanda y eso sí implicaría un corte de tránsito. La calzada y platabanda, ¿no? Lo que se va a renovar. Así es, así es, con iluminación, se cambia el sistema de iluminación a LED, por un sistema, hoy tenemos una iluminación central, tendremos una iluminación lateral con iluminación con columnas dobles hacia la calzada y hacia la vereda. Bueno, y hay un trabajo, imagino, que es el que no se ve, que es el que va por debajo de las veredas, todas esas cañerías, cloacas, ¿han tocado eso? Sí, acá con los chicos, con el equipo, con el arquitecto Walter, con Jiménez, con la arquitecta que está a cargo de la obra, están controlando este tipo de recandos y cañerías, la cañería principal que estamos cambiando, la cañería de agua, ya que teníamos una sola cañería en la zona norte que estaba sin usar, estamos supervisando que estén colisiones para habilitarla y poniendo una cañería en la acera sur. Estas refacciones van a, en algún momento y pronto, me dicen, a tocar ya con la calzada y con la platabanda, la avenida Alén, por lo que el tráfico se va a ver interrumpido por ahora, está habilitado, se puede circular siempre, por supuesto, con precaución. Bien, muchas gracias, querido Martín.